¡Gerecha, Silo! ¡De 10! Hay que... Pero, total, mientras vos le echás el silo, él te lo muele, ¿eh? Claro. Al contrario, mejor, ¿me entendés? Más fácil. Si es lo que le estáis diciendo, le pongas silo. Claro, bueno, por eso... Sí, anda, que le pongas silo, vamos a cargar. ¿Saben por qué? Porque con el silo te lo va a morir más fácil. ¿Vale? ¿Vale? ¡Chambo! ¡Vale, vamos! ¡Vamos, cargar! ¡Vamos, cargar, silo! ¡Vale, dale! ¡Vale! 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 No se marcha, no? No, en marcha, en marcha, tiene que dar marcha A ver Dejará el camino de norte a sur acá Cuidado, vacilado A ver que me dan Me llena de tierra dentro de la mesa, a ver Si no me deja ver, en la tierra Me hace nada Me hace nada ¡Suscríbete! 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 no No, 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 no Aquí lo va a moler todo, mucho Claro, bueno, bueno Cara a la bolsa, cara a la bolsa Donde está la silla Claro, claro, papi, claro